Mi nombre es Victoria Mayanes y quiero darles la bienvenida al Hotel Raya Intra Puerto Madryn. Estamos ubicados en la ciudad de Puerto Madryn, sobre las costas del Golfo Nuevo, frente al mar. Tenemos que cruzar la calle y ya tenés la playa. En temporada de ballenas es ideal, ya que no es necesario caminar mucho ni nada para poder ver las ballenas. Uno, entra a la habitación, sale al balcón y podemos ver ballenas. El hotel cuenta con 170 habitaciones, todas con balcón privado, vista al mar. Tenemos diferentes categorías, de diferentes capacidades las habitaciones, tanto para familias, contamos con habitaciones comunicadas, por una puerta, e ideal para familias con niños, para estar cerca de las habitaciones. Contamos con unas habitaciones con un poco de categoría superior, para los pasajeros que quieran sumarlo un poquito más a su estadía. El spa del hotel cuenta con un circuito hídrico, sauna seco, duchas escocesas, belleza de manos y pies, gimnasio y obviamente nuestra pileta recreativa climatizada. Tenemos un restaurante para 300 cubiertos, una confitería que está abierta la mayor parte del día y contamos con una agencia de turismo. La gente tiene que venir a conocer Puerto Madryn, primero principal porque es naturaleza. Tenemos un montón de faunas durante todo el año. Es una ciudad que tanto en invierno como en verano se disfruta. Mucha gente piensa que porque estamos al sur no tenemos días calurosos, pero tenemos extensas playas y días de bastante calor. La playa es la verdad que muy segura, como es un golfo cerrado, no es peligroso para nada con los niños, no hay grandes olas, lo cual es ideal. Hay muchas actividades que también se pueden hacer en verano con respecto a acuáticas, windsurf, kitesurf, paddlesurf, diferentes tipos de actividades, lo cual es totalmente recomendable. Los esperamos en el Hotel Raja entre Puerto Madryn con los brazos abiertos.